¡Suscríbete al canal! ¡Ober! ¡Ober! ¡Mira! ¡Mira! Eso es lo que iba a preguntar yo, que aquí he visto que no pone Ober ¿Qué le has hecho a Papá Noel? ¿Qué le has hecho a Papá Noel? ¡Ostras! ¿También te han acordado de ella? En fin, me lo quedaré yo ¡Mira! ¡Despartanito es mi árbol de Navidad! ¡Buah! ¡Buah! ¡Vamos a abrirlo ya! ¡Vamos a abrirlo ya! ¡Estoy súper emocionado! ¡No lo quieres abrir! ¡Buah! 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 Por colores, por sabores ¡Bah! ¡No! ¡Bah! ¡Qué está asqueroso! ¿Cómo se nota que es pa' ti? ¡Bah! 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 ¡Ah! ¡Eso sí que está asqueroso! ¡Corrina! ¡Ponte las zapatillas, hombre! ¡Pesona! Ya decía yo que olía algo raro por aquí ¡No soy yo! ¡Quita el pie se de ahí! ¡No! ¡Quita de ahí! ¡No! ¡Ober! ¡Que va a abrir! ¡Regalos! ¿Cómo las quieres abrir? ¡Buah! ¡Buah! ¡Mmm! ¿Qué te ha doblado el papel? ¡Hmmm! ¡Pero a ver! ¡Eh! 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 ¡Venga! Primero la farfolla tuya ¡Nos la quitamos de en medio ya! ¡Va! ¿La farfolla mía? ¡Yes! 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 ¡No! ¡Eh! ¿Que tiene dos? ¡Uno por aquí y otro por aquí! ¡Ya has cotilleado! ¡Sí! ¡Qué spoiler! ¡Eso es spoiler! ¡Spoiler! ¡Venga va! ¡El tuyo primero! ¡Fua! ¡A ver! ¿Aquí que pone? ¡Oh! ¡Eh! ¡Pon otra chati en tu vida! ¡Oh! ¡Yes! ¡Ya me las está robando! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Es una chati! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bee! ¡Oh! ¡Bee! ¡Tú es amigo de Tiki! ¡Bee! ¡Oh! ¡Yes! ¡Hombre! ¡Bee! ¡Esta es un poco jovencita! ¿Ves? Un poco saltacunas, pero... ¡Bee! 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 ¡Me la puedo creer yo si quieres! ¡Bee! ¿Para ti no? ¿Ha dicho que no? ¡Te la dejo para ti! ¡Más! 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 ¡El otro tuyo! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Te va a la perfección! ¡Gruñe como tú cuando te enfadas! ¡Oh! ¡Tris! ¿Qué será? ¿Quieres abrirlo tú? ¡Algo muy malo seguro! ¡Yo! 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 ¡Venga! ¿Lo puedo romper? ¡Claro! ¡Ah! ¡Otro amigo! ¡Oh! ¡Tris! ¡Claro! Como no tienes en la vida real, te lo tienen que comprar aquí! ¡Ajajaja! ¡Ja! 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 ¡Me vasetearon! ¡Ba! 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 ¡Hombre! ¡Es horrible! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Que es feo! ¿No es feo? ¡Si lo tengo yo también! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Ea! ¿Ya no tienes más nada? Seguro que salió con un tó пoru за un gulo ¡No! Me la juro ¡Lo habrán nomor de al mengustippio! ¡Han dicho esto su obra! ¿A quién se lo queda Overwatch! ¿Que el chocolate es tuyo? ¿Que el chocolate es tuyo? Yo ahí no veo que ponga over Tampoco por Espatino, eh No, 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 ostras, que la lío Que la lío, que la lío No vale, tienes manos y tienes dedos A ver, quizás lo comparta contigo Yo solo quiero este O con tu madre, ya veremos Ya veremos Venga, va A ver, abrimos de tu madre Venga, vamos, 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 siguientes regalos Cuando Espatino te ponga de los nervios, úsalo o lanzársela Pero si eso nunca pasa Si soy súper bueno Soy súper buena gente Mira, pero coge un poco de fuerza Oye, de que me lo ha apuntado mal Yo qué sé Ostris, es una piedra del Hearthstone Oye, que eso va a doler, ¿cómo que tiraselo? A la cabeza no, por favor O sea, anda que se ha matado, eh Ostris, es una piedra del Hearthstone Ha aguantado Ostris, si es tardador en Madrid, uy Spoiler, spoiler Venga, va Papá, no he metido eso para que algún que regalaba Es que como no haya carbón Pues se ve que se ha portado mal en atrás de la piedra Anda que, anda que se está lucidando Papá Noel Venga, vamos, vamos, ahora los míos, ahora los míos ya ¿Por colores o por dónde? A ver Pues yo quisiera el primero que pillemos, ¿no? No, que quieras Me agobio, me agobio ¿Por qué empezamos? ¿Por qué empezamos? ¿Por qué empezamos? ¿Estás diciendo lo que quieres hacer por colores? Por este Para espantino, hazte con todos o con Pikachu por lo menos Ostris, eso es de Pokémon ¡Eso es de Pokémon! ¡Me han traído algo de Pokémon! ¡A este puñón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Ostris, ostris, ostris, ostris! ¡Dale! ¡Ostris, ostris! ¡Ober! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué de Pokémon! ¡Guau! 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 Oye, ober ¡Ah, no lo tienes! ¡Es, es a Ash! Sí Pero... Pero... Este y a me suena a mí, ¿no? No lo sé Yo es que como tengo buena memoria, pues no lo sé Ah... Bueno, va, sigue Mira que como mola un ar de Pokémon Bien, mola, mola, mola Siguiente, siguiente ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Ah, ah, ah! Pues ese ¿Cuál? ¿Este? ¡Ese! ¿Este? ¡Yes! A ver, dice Ahora que llega la 2, a ver si te dignas y lo montas Esperamos desde que salió la primera peli ¡Ostres! ¡Son juguetes de Lego, seguro! ¡Lego! 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 ¡Lego, lego, lego! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Jolín! ¿Cómo cuesta un lieto? ¡Papá Noel! ¡Pónmelo más fácil de abrir! A ver... ¡Ah! A mí esto me suena, ¿eh? Oye, ¿es que yo no lo tengo ya? ¡Oye! ¿Cómo que jaja? Oye, Papá Noel, me ha traído cosas repes ¿Tú qué es? ¡Siguiente! En fin, a ver, al siguiente, venga, va Bueno, cosas que pasan, lo entiendo Tengo muchas cosas Puede pasar, puede pasar Siguiente, siguiente ¿Va, ahora qué? Yo qué sé Venga, ese grande también ¿Este? ¡Yes! A ver, ¿qué será? A ver, dice No te has pasado el juego Pero a ver si al menos lo montas Poser ¡Ostres! ¡Ostres! ¿Qué será? Yo qué sé ¡Mete el cuñón! ¡Si no me va a dar ningún juego! ¡Puede ser cualquier cosa! ¡No, no, no! ¡Sí, quiero ver al tiempo! ¡Es ratilla este! ¡Portengo misiones! ¡Ostres! Oye, a ver ¡Ostres! ¡Ya me estoy cabreando un poco! Oye 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 Oye, a mí también me suena Oye, ¿esto qué es? Oye, a ver Que mola un montón Pero A mí esto me suena, ¿eh? Oye, yo esto ya lo tenía Papá Noel ¿Por qué no me ha traído cosas nuevas? Pero A ver Sí, eso, échalo allí La porbolla ¡Pujolín! ¿Esto qué es? Siguiente A ver Ya me está dando miedo Oye ¿Qué hago ahora? Me he equivocado mucho Es que No has especificado Pero No le has dicho Papá Noel exactamente Quiero esto, de esto, de esto ¿Y se ha equivocado? Venga, a ver Este Sí 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 ¿Qué pone ahí? Otra oportunidad de ligarte A que estás perdiendo facultades ¿Yo? ¿Desde cuándo? Pero si le digo mogollón Se me estoy echando todos los días Dale No quiero Dale No, a ver, que hay ahí Dale No quiero Colín ¿Qué será? Oye, pero ese tracer Bueno, a tracer nunca le hago asco A ver Ah, ah, ay Sácalo Sácalo, tracer Te salparé, tracer Sal de ahí Ah, ah Oye, que también lo tengo ¿Esto qué es? Obe ¿Qué es? Que tengo todos los juguetes repetidos ¿Estás seguro que se ha repetido Que no te lo ha robado? Porque yo ya te he pedido a saludar Pues ahora tengo que ir a mirar al armario A ver dónde está Porque Mirad Este puntículo de cosas repetidas ¿Esto qué es? Colín ¿Siguiente? Yo qué sé Ya no quiero abrir nada Me está dando mucho miedo ¿Qué es eso? A ver Por ejemplo Todo lo que tenga pinta de pica pica Mola más Claro, pica Te rascas Y todo mola ¿Qué te gusta que te rasquen? Mucho Sobre todo la chat Tiene la orejita Ay 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 Qué gustito Me niega la mata como son los perritos Tiqui 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 Ay Porque eso también lo tengo Lo tengo repetido Pero A ver Oye ¿Qué pasa? A ver Porque te he repetido No me entiendes nada Vaya papá Luis Pues sí A ver Nunca lo he abierto Pero Jolín Tenerlo lo tengo Jolín O sea Te pasas todo Todo Pidiendo juguetes Y pidiendo cosas Cuando las tienes No las abres Pero Oye Que Bueno ¿Qué más regalo? Vamos a ver si hay algo Que no se ha repetido ¿Quieres esto? Uuu Venga va Uuu Venga va Ay No hay más remedio Uuu A ver ¿Qué pone ahí? A ver A ver Lectura de chaty Dos por uno Comparte con tu madre Uuu A ver Que no te he repetido No te he repetido Tú no lees nunca Es imposible que tenga algo Oye Que la descripción de los juegos Me la leo a veces Es imposible que A veces me la leo Oye Y los mangas de Splatoon También me los leo Lista Pero esto no es un manga de Splatoon No sabemos No sabemos Overs No sabemos Dale gaña A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¿Por qué rosa? ¿Por qué rosa? A ver ¿Esto qué es? ¡Ostri! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo mola? Son los de Wimple ¡Ea! Pues esto no lo tienes Pues claro que no Me los voy a leer todos ¡Ostri! ¡Ostri! Tira Pues a ver si me traen los demás Porque hay cuatro Hay cuatro Por lo menos Por lo menos Por lo menos Bueno aquí tienes El uno Y el dos ¡Masá! ¿Qué? ¡Wen! ¡Masá! ¿Qué? 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 Es la versión de Deadpool De tía Mira, 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 mira Abre, 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 abre Mira, mira, mira Cómo mola Mira, cómo mola Mira, pero por el final Tienen dibujos Me parece Ya verás Mira las portadas Mira, 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 mira Mira, mira, mira Con los pies de arrancar Estoy poniendo los de postres En la pared ¡Hala! Mira, por el final Mira, mira, mira Mira, cómo mola ¡Wua! 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 ¡Pues claro! Por eso tenéis cuatro ¡Wua! 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 ¡Mira cómo mola! ¡Mira ese súper kawaii! ¡Wua! Después tenéis la pared Pero, ¿y por qué no lo escanean? ¡Wua! ¡Wua! ¿Por qué rompimos la mano a su vez? ¡Wua! ¡Wua! ¡Me los pienso leer todos! ¡Wua! 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 Vale, bueno Bueno, pues al menos Esto no lo tenías Ya es algo ¡Bien! ¡Algo nuevo! ¡Bien! ¡Yupi! 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 ¡No lo habrá abrigo todavía! ¡Bien! ¡Nunca se sabe! ¡Vaya ver los dibujitos! ¡Yeah! ¡Yeah! Vale, más ¡Más! ¿Y ahora sí abrimos, Robert? Yo qué sé A ver ¿Qué ha repetido? ¡Ay! Esto es una lego A ver Tengo un montón ahí Vamos a ver ¿Cuál será? ¿Cuál será? Va a ser repe Va a ser repe No quiero Va a ser repe Va a ser repe A ver cuál es A ver Star Wars A ver Que de eso tengo un montón ¡Ostras! ¡Ese no lo tengo! ¡Este no lo tengo! ¡Este no lo tengo! ¡Este no lo tengo! Pues es una narizilla Y como es pequeña Yo creo que Pues yo creo que no lo tengo Yo creo que Yo creo que hasta lo montas Como que Da igual Nunca sobran Yo creo que no lo tengo Nunca sobran Me lo quedo Me lo quedo Por si acaso Yo creo que eso no lo tengo Me lo quedo Me lo quedo Siguiente, siguiente Oye, si no quiere nada de eso Lo puede sortear de los espaldanos A ver A tanto no llega mi cabreo A ver Cuando vea si son mis cosas o no A ver si son repes Yo las vendo Por un módico precio Pero como sean las mías Verán A ver Siguiente Este ¿Este? No, ese ¿Este? Yes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver si aciertas ¿Estás dentro del laberinto O en el espacio? Como dice el público ¿Laberinto o espacio? Yo que sé Ábrelo a ver ¿Qué es? ¿Laberinto o espacio? Yo que sé Digo uno Sí ¿Espacio? Vale Dice que está dentro del espacio Vamos a ver si ha acertado ¿Va a ser una nave Para que me escape del planeta este? Por favor Por favor Necesito encontrar vida inteligente Ya en algún sitio No puedo Toma 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 Ha acertado Ostris Ostris Este Funko no lo tengo Ah, yo quería Funko Mata yo Funko Este no lo tengo Y esto sí que sí que de verdad Que no lo tengo Sí guaca Pues esto está guay Ostris Ostris Oh, como mola Mira Mira Fuá Mola Este que tiene pita fungo también Eh Que no sea otro guachihuaca Por favor Si no acertaste Con el anterior paquete O se puede comer tus chuches Bueno Acertaste Ah, lo que significa que ese árbol es para mí Guau 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 Yo, el mío Porque yo lo cogí Sí, pues entonces ese es para mí Pero puedo compartir No se tal egoísta Guau ¿Puedo compartir o se tal egoísta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? 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 La pregunta anterior tiene sentido Es verdad Guau Oye, como mola Mira con la piedra y la bola y todo Es exclusivo ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué es exclusivo para mí? ¡Obe! ¡Hombre! ¡Mira Ludo! Guau ¿Por qué no me han traído ese también? Jolín Por el siguiente quiero ese Para los reyes ¿Algo más? Ah, ah, ah Cómo mola, cómo mola Espaltadlo Ve esta película Que mola un collón Que por cierto Ya la ha tapado Ya la ha escondido No se han parado mucho En quitarle el precio Pero bueno Ah Pues no lo miramos Si a mí me lo han regalado No da igual Papá Noel, papá Noel Papá Noel ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por eso? ¿Esto? Esto, ¿ves? ¿Esto? Sí, que es más pequeño Necesitan mucho vicio Pero de tu tamaño ¿Qué será? ¡Ostri! Un mando Un mando para Switch ¿De tu tamaño? ¿Parece un tío con Joy-Con? ¡Tira! No qué sé Nada, que tú eres bueno abriendo ¡Pero no voy a comer papel! ¡Qué me está dando miedo! ¡Ostri! ¡Ostri! ¿Qué es eso? 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 Lo quiero Lo quiero ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ostri! ¡Es una alguien arcade! ¡Guau! ¡Del Space Invader! ¡Ober, abre eso, por favor! ¿Qué es lo abre ya? ¡Por favor, por favor, lo necesito en mi vida ¡Guau! 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 ¡No puedo esperar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ostri! ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Sí A ver ¡Qué tiene que... ¡Aaah! ¡Qué funciona de verdad! ¡Guau! ¡Ostri! ¡Mira, mira! ¡A ver qué funciona! ¡Ola, yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¿Sabes que no está viendo dónde va la cosa, no? Es que no veo las dos cosas con tu mano ¡Ahí, jove! ¡Espera! ¡Dispara tú! ¡Que no me da el muñón con la mano! ¡Estás matado, eh! ¡Estás matado! ¡A ti no la dispara, 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 dispara ahí! ¡Espera, espera! ¡Ahí, dispara, dispara! ¡Uy! ¡Guau! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bueno, no está mal, ¿eh? Cuando quites tus manos podré jugar yo ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Oye, ¿eso es un llavero? ¡Para echármelo en la motila y echarme un vicio cuando me aburra! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡No te quejarás! ¡Ah, ah, ah! ¡Me ha encantado! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola mi máquina arcade! ¡Guau! 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 ¡Venga, más! Oye, hemos hecho un unboxing ¡Un unboxing! ¡No te puede quejar Papá Noel! ¡Eh, Papá Noel! ¡Eh, eh! ¡Ya está! ¡Para el año que viene ya está! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Pues ese! ¿Este? ¡Mismo! ¡Necesitarás picarags para terminarlo! ¡Ostres! ¡Esto me recuerda a un puzzle! ¿Un puzzle? Suena a puzzle, over. Oye, este año yo no es por nada, ¿eh? Papá Noel le han vuelto muy bien las cosas, ¿eh? ¡Oh, cómo se lo ha burrado! ¿A quién habrá pagado? ¡¿Qué es esto?! ¡Ostres! 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 ¡Cómo mola! ¿Cuántas piezas tiene esto? A ver, da la vuelta, da la vuelta. ¡550 piezas! ¡Es pequeño! ¡Es pequeño tú si quieres pequeño! Así lo puedo montar más rápido y seguir haciendo nada con mi vida. ¡Guajajaja! 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 ¡Oye, cómo mola, ¿no? ¡Guajajaja! ¡Esto de postre sí que va a molar! ¡Guajajaja! ¿Alguna voluntaria que me ayude a poner las fichas en el sitio? ¡Eh, eh, eh! ¡Yo las lanzo, yo las lanzo! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Ahora qué, ahora qué! ¡Eso, eso! ¡Venga, ese que está ahí más cerca! ¡No está más cerca de qué? ¡De ti, que te tiene que mover para cogerlo, hombre! ¡No va a ser de mí! ¡A ver! ¡Uy, esto se ha caído! ¡Torpe, torpe, torpe! ¡Pero ponla bien! ¡Se le va a caer, se le va a caer, se le va a caer! ¡Eh, bonita rosa la mar robot igual a pasado de juguete! ¡Ostris, ostris, ostris! ¡Ábrelo! ¡Un chicle gigante! ¿Qué será? ¡Un chicle gigante! ¡No, quiero una matemática! ¡Que no! ¡Venga, yo quiero! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! Redoble, está por el... Hazme más redoble. ¡Ostris, es el Kirby Robobot! ¡Ah! ¡Kilbiborobot! ¡Este sí que no lo tengo, este no lo tengo! ¡Este no lo tengo, esto no lo tengo, no lo tengo! ¡¡Oh my goodness! ¡Guau, qué cosa más grande! ¡Guau! ¡No tienes razón, tú y tu vida! Sigo me dice la misma frase, over. ¿No te cansas o qué? ¡Varíame el repertorio! ¡ autant! ¡Qué, guau! ¡Qué, guau! ¡Qué ocurre! ¡Mira el robot! ¡Guau! Ya se han portado, eh Abrelo un poquito Una chispa Quiero verlo ¿Por qué me obligas a hacer estas cosas? Porque me quiero reír Me quiero reír La, 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 la ¿No lo rompas? Mira como mola ¡Buah! ¡Ay, ay, ay! Mira como mola ¡Buah! ¿Pero por qué tiene tanto pegamento esto por todos los lados? Para de sufrir, over Ahora, cuéntales un chiste o algo ¿Quieres la piedra antiestres, over? Venga, va Que tú puedes Que no tengo uñas ¡Jolín! Over, que llevamos ya 18 minutos de vídeo Esto, hay que avisarlo con tiempo Yo no Yo no quiero mirar Ya está, ya está Ahora ya creo que no hay espaldados a mí ¿A qué no lo queréis ver? Yo lo quiero ver yo Están diciendo Sí, que over no lo abra Solo que lo veas pa'l tino Venga, over, que eres muy lenta Las cosas del palacio van despacio Toma Yo, yo lo abro, yo lo abro Que es mi caja ¿A ver, es tu caja? Sí A ver, le he girado tus pegas ¿Ah? En mi caja son tus pegamentos ¡Buah, buah, 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 buah! Oye, esto sí que lo puedes sacar ¡Qué fácil! Esto, cómo mola ¡Buah! Esto me podemos hacer en un bolsillo ¡Jolín! O sí, quepo yo ahí dentro, over Hostia, que me tengo que meter ahí Yo ahí quepo ¡Ah, ostia, cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Buah! A ver ¡Buah! Tío Lo veo, lo veo ¡Fuah, gigante! ¡Oh! ¡Es de imán! ¡Le puedes poner como quiera! ¡Buah! Tapa lo veo ¿Qué cual es? ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Va, va! ¡El robot, el robot, el robot! ¡Cómo mola! ¡Y a ver! ¡Oh! ¡Oye, pero pone la gafa y el casco! Mira, mira que le mueves también la manita ¡Buah! ¡Cómo mola, cómo mola, cómo mola! ¡Este juguete mola mucho, eh! ¡Yes, yes, yes! Yo creo que no te lo mereces ¡Que sí que me lo merezco, sí que me lo merezco! Yo creo que no ¡Uber, me han traído todo eso repetido! ¿Qué quieres? Por lo menos que me dejen algo que me guste ¡Wuah! ¡Oye, esto mola mucho! ¡Es una pasada! ¡Como mola! ¡Mola mucho! ¡Oye, si le mueven los dedos! ¡Mola un mogollón, eh! Mira, esto lo puedes poner así Y se puede mover todo esto ¡Fuah, fuah, fuah! ¡Oye, lo vamos a dejar aquí! ¡Menudo juguetaco! ¡Buah, buah! Si vas a ver, no me lo rompen Lo voy a dejar aquí porque aquí tiene He visto ¿Veis que hay esta parte aquí? Yo supongo que sea para Kirby ¿El qué? ¿El qué? ¿Dónde va a colocarlo? ¡Ah, la peana! ¡Pero yo lo quiero dejar así! ¡Mira cómo mola! ¡Fuah, fuah! ¡Fuah! ¡Polín, qué chulo, qué chulo! ¡Uuah! ¡Re galaco, re galaco! ¡Se ha portado, eh! ¡Se ha portado, eh! ¡Fuah, qué pasada! ¡Se ha portado! ¡Qué mal! ¡Uf, que son mola un montón! ¡Guarda eso, Uber! ¿Esto? ¡Sí! ¡Aquí tienes una dosis gamer, juazo! ¡Hombre, juegos! ¡Mino mal! ¡Se han acordado! ¡Eso son juegos! ¡Juegos! ¡Juegos! ¡Dale, dale! ¡Juegos! ¡Dale, dale! Pero son cartuchos muy grandes para la Switch, eh ¿Tú lo dijiste para qué consola? ¡Ostri, esto de la Play! ¡Play, Stison 4! ¡Ostri, oye! ¡R Walls! ¿Cómo que VR Walls? Pero si yo no tengo gafas de realidad virtual, de estas A ver... ¡Oye, Papá Noel! ¿Qué me has hecho con los regalos? A ver, que el Kirby mola, pero tío ¿Qué es ese? ¡Se me va a ser virtual, eh! ¡Oye! ¡Pero que yo no tengo gafas! ¡Eso no hubiera requerido! ¿Y dónde está el ticket de devolución? ¡Oye! ¡Que yo no tengo gafas, de esas! ¿Entonces qué es? ¡Jolín! ¿Qué hacemos con esto? ¡Diré a la basura! ¡Jolín! ¡No sé! ¡Pero, pero! ¡Jolín! ¡Diré a un regalo! ¡Dormín! ¡Pero venga, abre eso! ¡Madre mía! ¡Jolín! ¡Yo no tengo gafas! ¡Qué estafa! ¡Ay! ¡Papá Noel maté más este año, eh! ¡Ay! ¡Ostri, qué hombre! ¡Se carga el árbol! ¡Ostri, es que me lo tiré a todo! ¡Ay, es que es muy grande, chaval! ¡Eh! Tendrías que haber especificado qué querías ¡Lo dije! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navitro! ¿Será? ¡Encima se está riendo de mí! ¡Se está riendo de mí! ¿Y hay algo más por ahí? ¿Espera, no lo vamos a dejar de ti? ¿Por qué? ¡No sé! ¡Dale! ¡Ahora yo esto! ¡Se está riendo de mí! ¡Ahora explota o algo! ¡Voy a ver a tú! ¡Feliz Navitro! ¡Ostri, la gafa! ¡Ostri, la gafa de PlayStation que yo no la tenía! ¡Ahora sí puedo jugar! ¡Ahora sí puedo jugar! ¡Guau! 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 ¡Vupe, que ahora sí que puedo jugar! ¡Vupe, que ahora sí que puedo jugar! ¡Guau! 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 ¡Vale, ya puedo jugar! ¡Ya puedo jugar! ¡Ya! Pues entonces, ¿entonces cómo no te ha traído tan malos regalos? ¡Pues eso digo yo! ¿Por qué se ha río de mí? A ver, claro, porque me ha puesto juguetes repetidos. Será asqueroso para rellenar, claro. Seguro que se ha traído el saco pequeño de casa y no le cabían las cosas y me ha cogido las cosas del armario, viejo. ¿Pero tú, amigo, si te has escrito algo, Santa? ¿Y dónde voy a mirar yo eso, ove? Es que lleva ahí todo el rato la carta de Santa y tú has pasado de la carta como... ¡Ostri, que estaba ahí arriba! ¡Con todos los juguetes que había aquí! ¿Cómo voy a mirar yo para arriba, ove? ¡Menudas preguntas haces! A ver, ¿lo vas a leer o qué? Pues venga, cóquelo. A ver, ahí está tu carpita. ¡Ay, qué preciosa era! ¡Qué bien me salió! ¿Seguimos sorteándolo por...? O sea, sorteándolo, ¿no? Esto entre el subasta por 100 eurito, ¿vale? ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Os lo recuerdo, 100 euros! ¡Mire, que fue una pedazo de carta! ¡Está firmado por mí y todo! ¡Nene, nene, nene! ¡Venga! ¡Ah, amiga, fue de la ley de virtual! ¡Lee! ¿Yo? ¡Ove, léelo tú! ¡Encima qué baja, eh! Querido Espaltino, no se puede ser tan caprichoso en la vida. ¡Eh, perdona! Al menos sabes los que ya tienes del año pasado. ¿Pero qué? ¿Cómo no juegues y grabes todo esto para tu canal? ¿Qué? ¡No, que viene, no te traigo nada! ¡Ostris! 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 O sea, tienes que abrir todo esto. ¿Y grabarlo todo? ¿Ya has hecho un unboxing? ¡Hemos hecho dos! ¿El del arcade qué? ¡Papá Noel, que he hecho dos encima! ¡Así que ya medio cumplió! ¿Con qué me has traído todos estos juguetes repetidos? ¡Pues si ya sabía yo que eras mío! ¡Si ya lo sabía! ¡Si ya lo sabía! ¡Maldito Papá Noel! ¡Me ha timado! ¡Me ha timado! Bueno, ya los reabriré. Es que tengo muchas cosas, pero también quiero otras muchas nuevas. ¡No es mi culpa! ¡No es tu culpa! ¡Pues no! ¡Soy una víctima de la sociedad consumista! ¡He dicho! ¡Y punto! Oye, lo raro es que a esta altura no hayas pedido un móvil ni nada. ¿Y el chocolate este qué? Esto digo yo. ¿Cuándo me lo voy a comer? Me lo voy a comer ya, ¿no? ¿Lo abrimos ya o qué? ¿Abrimos el juguete? ¿Qué juguete? ¿Por qué no tiene juguete, Robert? ¿Lo abrimos ya? Pues lo abrimos ya. Espérate, voy a poner un papel aquí. Porque siempre es fake. ¡Unboxing, Papá Noel! ¡Unboxing de Walking Dead! ¡Unboxing tuya, Papá Noel! ¡Mira, mira! A ver. ¡Juguete! ¡No puede estar re EP! ¡No puede estar re EP! ¡Ya ves! ¡Por favor! Ahora ya tenemos también. ¡No, no, no! ¿No quieres más dramas en tu vida? ¡No quiero más dramas en mi vida! ¡Mira! ¡Ni juguete, RP! ¡Ábrelo, Robert! ¡Échale un bocado! ¡Me da una cara de echar un bocado a la cabeza de santa! ¡Pues dale un bocado! ¿Se lo doy? ¡Dale un bocado! ¡Está bueno! ¡A ver qué hay dentro! ¡Pues dale un huevo! ¡Es que he echado! ¡Es que cuántos iba a haber, Robert! ¡Joder, mamá! ¡Claro, para ti! ¡Uno para mí es suficiente! ¡A ver qué te crees! ¡Está bueno el chocolate, eh! ¡Echo que late! ¡A ver! ¡Juguete, juguete, juguete! ¿Qué es esto? ¡Una porquería seguro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? ¿Algo de Papá Noel? ¡Es un... ¡Ah! ¡Una bola de Navidad! ¡Lo has dicho con una emoción! ¡Ya! ¡Es que... ¡Ahora! 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 ¿Y qué hago yo con eso ahora? A ver qué... Mira, aquí viene por dentro... ¡Ehm... ¡Pegatinas! ¡Sí! ¡Ves! ¡Hemos triunfado, eh! ¡No! ¡Una bola de Navidad! ¡Pine monta eso para ver qué es! ¡Hum... A ver... Esto va a ser lo más complicado... ...de todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¡Pérate! ¡Hum... Esta pieza... ...y con esta pieza. ¡Venga, que tú puedes, Auber! ¡Que tú puedes! ¡O no! Ya, a ver... ¡Posible! ¡Posible también! ¡Hum... ¡Hum... ¡Dramas, dramas! Auber no queremos juegos Kinder en su vida. ¡Mira, mira, mira, mira! Que sí, que sí, que yo lo meto. Sí, lo mete todo, ¿no? Todo lo gordo yo lo meto. ¡Hala, hala! Lo va a romper. ¡Que no! Y esto, ¿para qué vale esto? Pues para que lo ponga en el árbol. Sí, hombre, voy a manchurrear yo mi árbol con eso. Para que vengan los reyes magos y se asusten y se me vayan. No. A ver... Oye, ¿qué le iba a decir, eh? Que lo estoy montando. ¿Y ya está? A ver, y entonces las pegatinas... Habrá que meterlas dentro, digo yo. ¡Ah, vale! ¿O qué? Ya lo estoy entendiendo yo. Está acostado, está acostado. ¡Calla! Está acostado. Nada, vale. Cuatro. O las que quieras. ¿Eso es así? Sí. Qué chulo, ¿eh? ¡Qué chulo! Ya podía traer algo más guay, ¿no? Un muñeco, por ejemplo, un coche, algo. Lo otro era peor. Es que eran dos bolitas, ¿no? Mira roja, amarilla y blanca. Qué bien. ¿Y ya? A ver. Ya está. ¡Tachán! ¡Qué más quieres de la vida, hijo mío! Y la basura, que lo voy a encestar. ¿Dónde está? Ah, espera, que lleva cordón y todo. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ostras, cuánta tecnología! ¡Hombre! Vamos a hacer así. ¡Bua! Y te lo vamos a colgar. Enviármoslo. Que sí. ¡Quero! Que sí, pesado. A ver, ¿dónde está la parte de arriba? Aquí. ¡Vala! Por aquí. Espérate, que esto no lo he metido. No sé meterla. Sí, te ve. ¿Me tienes que enseñar? Ah, me he aprendido. A ver. ¡Qué chulo, eh! ¡Qué chulo! ¡Santa Claus, Santa Claus! ¡Vaya mierda que no ha dado! ¡Santa Claus, Santa Claus! ¡Menudo mojón! ¡Ah! ¿Queda abrir el árbol también o qué? Bueno, ¿ahí te hay juguete? Yo creo que no. Pues si no hay juguete, ¿para qué lo quiero yo? Para morder la estrella. ¡Bleh! 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 Mira, deja que se te derrita eso, Uber. ¡Ah, es muy bueno, eh! ¡Bleh! ¡En fin! ¡Jolí, Uber! ¡Es que es muy feo esto! ¡Qué potriz! ¡Ostriz! ¡Que lo he tirado! ¡Que lo tiras todo! ¡No te lo tiras todo! ¡Bueno, va! ¡A lo que vamos! ¡Que! 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 ¡Ostriz! ¡Esperate! ¡Españadita vosotros que os han traído, Papá Noel! ¡Pero dejadnoslo! ¡Dejadnos en los comentarios para que nos enteremos cuántas cosas os han traído, Molongi! ¡Si! ¡Si no vos la aportamos también os quejáis como nosotros hemos hecho! ¡Y! 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 ¡Yo me he quejado! ¡Yo me he quejado! ¡Yo me he quejado! ¡Es tu madre que no me ha traído esta mierda que no me ha traído la mano de tu madre! ¡Jolín! ¡Es que se ha tenido que portar muy mal! ¡Mumal, muy mal, muy mal este año! ¡Ya ves! ¡Es que como no aprende de mí! ¡No aprende de maldad! ¡No aprende de mí! ¡Tu madre se ha portado muy mal, muy mal, muy mal! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Yo estoy aquí en medio! ¡Y yo aquí! ¡Muy bien! ¡Es que yo soy un angelito, Over! ¡Se me ve en la cara! ¡Porto un boxy! ¡Eh! 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 ¡Está cumpliendo! ¡El año que viene me traes juguetes, por favor! ¡No, que no te enrepe! ¡Please! ¡Please! ¡Pris! ¡Hala! ¡Bueno, que digo, Over! ¿Qué? ¡Que... ¿Vamos a probar las gafas? ¡Pues eso digo yo, ¿no? ¡Buah! ¡Mi gafas de realidad virtual! ¡Buah! 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 ¡Vamos a ello! ¡Ah! ¡Venga! Bueno, Over... ¡Dígame! Después del incidente con la batería... No, no pensábamos que no sabía de la bomba... ¡Oh, qué susto! ¡Ven, qué susto! ¡Se me han puesto aquí! ¡Se me han puesto aquí! ¡Aquí arriba! ¡Ya pensábamos! ¡Bueno, diremos que hemos abierto todo! ¡Pero no! ¡No había fail! ¡No había fail! ¡Vale! ¡Que a lo que yo iba! ¿Qué? ¡Uber! ¿Qué? ¡Quinta todo eso ya! ¡Que me quiero ir a jugar! ¡Con mis gafas de realidad virtual! ¡Yes! 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 ¡Vámonos a probar las gafas, ¿no? ¡Mis gafas! ¡Mi gafas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ostras! ¡No ves! ¿Qué? ¡One moment! ¿Qué? ¡Se ha tocado un poco grande! ¡Oye! ¡A mí estas gafas no me están! ¡Ahora que lo estoy pensando! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Que a mí esto no me está! ¿Cómo que no te está...? ¡Pos no! ¿Sabes que había un mensaje? ¿Te dije que había un mensaje detrás? ¡Ah! Aquí pone para espantino Tendrías que haber especificado qué querías ¡Bien! Y detrás había algo escrito ¿Qué pone ahí? ¡De verdad pensabas que era para ti! ¡Feliz Navitrol por dos! ¡No! 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 ¡Jolín! ¡Navitrol otra vez no! ¡Es que acá para no me están! ¡Es mejor regalo! ¡Es para mi madre! ¡Jolín! ¡O para mí, eh! ¡Aquí no ponen para aquí! ¡Ober, que tú no tienes ni play, hombre! ¡¿Para qué te crees?! ¡Jolín! ¡Tengo play más o menos! ¡Me va a tocar mirar! ¡No! 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 ¡Navitrol! ¡Jolín! ¡Jolín! En fin, al menos me queda Kirby Kirby Sí Bueno, no sé si te quedará Porque a mí me ha molado mucho este Kirby ¡No te lo llevarás! ¡No te lo llevarás! ¡No te lo llevarás! ¡Que esto es monoso! En fin Kirby, no dejes que Obert te manusre Ven, yo te salvaré ¡Obert, que me lo rompe! ¡El único juguete que mandé me lo... ¡Obert! ¡Eres una gorrina! ¡Jolín! ¡Me lo está pervirtiendo! En fin ¡Adiós, espantanitos! ¡No me gustes la Navitrol del año que viene! ¡Adiós! 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 ¡Jolín! ¡Es que es tu majo! ¡Míralo! Kirby ¡A ti tampoco te están las gafas de realidad virtual! ¡Ya lo vamos a dos! ¡Chocamos yo! ¡Yo tengo las mías guardas por ahí! ¡Este seguro que son de realidad virtual también! ¡En fin! ¡Eres tú el único que me lo tiene! ¡Ostras, ostras, espantanos! ¡Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Es solo mío! A ver, que yo dejo que yo me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que me molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!